Música Bendecida noche del sábado, queridos oyentes de Radio Natividad. Gracias, gracias por esa devoción, gracias por esa sintonía. Continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo. Esta vez la invocamos y estamos junto a ella, venerándola bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, esa reina de todos los maravinos y de toda Venezuela. También ella es venerada allí en Lobatera y tendrá su gran fiesta este 18 de noviembre. Por eso vamos de la mano junto a ella. Vamos pidiéndole y colocándole todas nuestras intenciones para que sea ella la que siempre intercede ante su amado Hijo Jesús por todos nosotros. Por eso, con esa gran alegría, vamos a encender esa velita para invocarla a ella, para venerarla, desde esa advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, diciendo todos, con alegría y con ese amor, con esa humildad, con ese fiat divino que ella solamente pudo dar al ángel Gabriel. Sí, mamita María, aquí estamos contigo, aquí estamos para venerarte bajo esta gran advocación de esa tierra del sol amado, pero también te tenemos aquí en nuestros corazones, en Venezuela y en el mundo entero. Iniciemos todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra, tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentidos y dispuestos a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégenos, Señor, te lo suplicamos fervorosamente, te lo pedimos por el amor que le tienes a tu santísima madre. En cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo y aquí en Venezuela, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédenos toda tu clemencia de la que tanto necesitamos para salvarnos de los peligros que nos rodean. Amén. Vamos a ser tres Avemarías por esa virginal pureza de nuestra Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día quinto, obedientísima Señora y Madre nuestra, que no rehusasteis ninguno de los cargos que el Señor te encomendó. yo me congratulo de verte elevada sobre el coro de las virtudes, así como me confundo al verme tan desemejante a ti por mis desobediencias a la ley santísima de Chiquinquirá. ayúdame a tomarte por modelo de humildad y obediencia para que así todos nosotros logremos nuestra salvación y el favor que por intercesión de tus gloriosos siervos, San Andrés y San Antonio, te pedimos en esta novena, si así me conviene y nos conviene a todos los que estamos con mucha fe y con mucha devoción haciendo y peregrinando junto a ti con esta novena. Amén. Y hacemos cinco Avemarías en reverencia del Santo Rosario. Después colocamos esa gran petición con mucha fe y con mucha devoción. Nosotros desde aquí y ustedes desde allí desde donde nos sintoniza. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, a tus pies estamos, pidiéndote y clamándote la salud de un pueblo, la salud y la pronta recuperación, sanación y liberación de todos los enfermos, de Maracaibo, de Lobatera, de Venezuela y del mundo entero. Te veneramos como esa reina hermosa y bondadosa, como esa reina que siempre intercedes. Por eso te pedimos por todo el clero, por el Papa, por los obispos, también te colocamos a todos los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, cuida de ella y de todos para que hayan muchas vocaciones, tanto en la parte de las religiosas como sacerdotal. Cuida y protege de todos nosotros que estamos peregrinando hacia ti, virgencita de tu mano. cúbrenos con tu precioso velo. Te pedimos por todo el pueblo de Maracaibo, de Venezuela y del mundo entero. intercede a través de tu amado Hijo por todas nuestras intenciones. Te pedimos por todos los que están en estos momentos deprimidos, angustiados. Hay muchas personas, virgencita, que desde lo más profundo de su corazón se sienten desolados. Que seas tú, virgencita santa, que consuele a través de esa intercesión a tu amado Hijo, a todas esas personas a las que han perdido a sus familiares debido a esta pandemia y a tantas enfermedades. Te colocamos a todos los que en estos momentos están agonizando. Dales una muerte feliz, virgencita, para que partan al reino de los cielos. por todos los que en estos momentos están privados de libertad, ya sea injustamente o por muchas causas. Entra en esos corazones, virgencita. Son tus hijos amados. Cuídalos y protégelos. A todos nuestros oyentes, cuídalos y protégelos. Permite que ellos siempre estén allí de la mano de tu amado Hijo Jesús. Y de ese gran esposo tuyo, San José, ese gran patriarca San José. Gracias, virgencita. Gracias por permitirnos llegar hoy a este quinto día. Amén, amén y amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor, Señor nuestro, quieres a la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos vengan por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya. concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y te honramos a Ti, Nuestra Señora de Chiquinquirá con estos gozos diciendo, pues seres de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo, graciosa, dispensas tus favores con franca soberanía, oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Fénices de amor renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre en tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías orvió en el Carmelo, así por nuestros consuelos o brastes las maravillas. De una oscura imagen silla salieron magnos primores que son asombros del día. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incensante es la lluvia soberana de milagros con que Ufana nos beneficias, amante. No se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarria. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implora confiado, con sincera devoción tu amparo y protección, sale siempre consolado. Infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscan tu guía. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa quien busca tus amores de los vicios se desvía. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Maracaibo y toda Venezuela, siempre fino, así lo confiesa Ufano, porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino. Con modo el más peregrino, en sus congojas mayores le has dado la alegría. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él has franqueado tu maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá y Venezuela, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa Dios en tu campo nos da. Oh, qué celestial maná, de tan distintos sabores, vierte en su imagen María. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clementa y Pía, escucha nuestros clamores. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa Madre nuestra, y Chinita de toda Venezuela, te bendecimos, te alabamos, te imploramos. Acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los malos, de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento. Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es todo mi ser. En tus manos me entrego, reina mía, acubíjame y guárdame, que sólo tu luz y amor me envuelva y proteja también a todos los desamparados, los desvalidos, los angustiados, los que en estos momentos están padeciendo por la pérdida de sus seres queridos, especialmente de ese gran amigo que es un gran maravino que ha perdido a su madre. Tú lo conoces porque es tu gran hijo, madre de Chiquinquirá. Sé su guía, sé nuestra guía para que encontremos siempre, para que siempre nos encontremos y que perdidos y que perdidos retomemos el camino de la salvación. amén, amén, amén y amén. Te damos gracias, Virgencita, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por ser esa madre de la salud, esa madre de misericordia. gracias, Virgencita, porque nos permites venerarte, venerarte como nuestra señora de Chiquinquirá, desde allí, también en Lobatera, desde esa tierra maravina y nosotros desde aquí, desde Radio Natividad, compartiendo con toda esa audiencia, esta santa novena en honor a ti. Por eso te decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, madre, madre nuestra de Chiquinquirá y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz noche de este sábado, de este sábado que está guiado a conmemorar a nuestra Santísima Virgen. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Amén.